Música Música Soy un barranquero, bebedor y mujeriego Ya nadie me corrige, no se rompan el coco Me impidian porque yo al personal de tajón Lo tengo a pedir de boca y a la carta siempre como Música Música No me dan la gana de vivir como otros quieren Es mi vida y yo veré como putas me la gozo Síganme los pasos y dejen la maricada Aunque esta vida señores que yo llevo no es pa' tontos Música Me importa un pelo que es, me importa un pelo que es Que ragen, que critiquen, que ya nada les como Me importa un pelo que es, me importa un pelo que es Que ragen, que critiquen, que ya nada les como Música Soy un barranquero, bebedor y mujeriego Ya nadie me corrige, no se rompan el coco Me impidian porque yo al personal de tajón Lo tengo a pedir de boca y a la carta siempre como Música Música No me dan la gana de vivir como otros quieren Es mi vida y yo veré como putas me la gozo Música Síganme los pasos y dejen la maricada Aunque esta vida señores que yo llevo no es pa' tontos Música 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 Me importa un pelo que es, me importa un pelo que es Que ragen, que critiquen, que ya nada les como Me importa un pelo que es, me importa un pelo que es Que ragen, que critiquen, que ya nada les como Música ¡Gracias!